Hola, mi nombre es Marlon Ceballos, soy Adopt Committee Profesional y en el video del día de hoy les voy a mostrar cómo podemos hacer dentro de Muse para controlar la información que Facebook nos muestra cuando estamos compartiendo una URL de un sitio web que ha sido diseñado con Muse. Cuando nosotros hacemos el proceso de compartir una URL dentro de Facebook, Facebook automáticamente escanea la información que existe en ese archivo HTML y nos puede brindar información como la imagen representativa, el título y la descripción. El problema es que muchas veces cuando compartimos una URL, por muchos motivos, Facebook no es capaz de reconocer la información de forma correcta. Por ejemplo, muchas veces no reconoce las imágenes, entonces el post queda sin imágenes. Muchas veces, por ejemplo, la descripción la toma del contenido, de un contenido más o menos aleatorio de nuestro archivo HTML y entonces esa descripción no es muy ajustada a lo que realmente contiene nuestro sitio. Vamos a hacer un ejemplo, entonces, en este sitio que ya tengo diseñado y que de hecho ya tengo publicado, voy a copiar la URL y vamos a publicarla dentro de Facebook. Observen que en el momento en que pego esa URL dentro de esta casilla, automáticamente entonces Facebook reconoce estas dos imágenes que de hecho me permite seleccionar entre esas dos, pero a mí particularmente no me gusta ninguna de esas dos imágenes. Aquí tenemos el título de la página, por supuesto no es muy descriptivo y tenemos la descripción de la página que la ha tomado de el contenido de esa página. Queremos entonces personalizar esa información. ¿Cómo hacemos ese proceso? Muy sencillo. Para hacer ese proceso de personalización de la información o de control de la información que nos muestra Facebook cuando compartimos una URL, hacemos uso de un protocolo que se llama Open Graph. Esa información ustedes la pueden encontrar dentro de esta URL. Observen que aquí básicamente lo que tenemos son mejores prácticas para compartir contenido dentro de Facebook, pero si buscamos en la parte inferior vamos a encontrar información sobre las etiquetas Open Graph. Aquí tenemos varias de esas etiquetas. Observen que tenemos la etiqueta URL, la etiqueta Title, la etiqueta Description, Site Name y la etiqueta Image, entre otras etiquetas que podemos utilizar. Y anteponiéndose a esta etiqueta tenemos los textos OG dos puntos, OG de Open Graph. Aquí está la descripción de cada una de estas etiquetas. La URL, por supuesto, está describiendo la URL que estamos compartiendo. El título es el título de esa página que estamos compartiendo. Igual la descripción, el sitio o el nombre del sitio, la imagen que queremos como imagen representativa y nuevamente tenemos más información. Todo esto ya lo tengo dentro de un archivo de texto. Aquí tenemos las etiquetas que vamos a estar utilizando. Y aquí tenemos ya las etiquetas con el contenido. Observen entonces cómo aquí tenemos la URL que queremos compartir. Queremos el título. Este es el título, Explora la belleza de Colombia con nosotros. Tenemos la descripción también. Tenemos el nombre del sitio que es Viaja a Colombia. Y finalmente tenemos la URL donde vamos a encontrar la imagen que queremos utilizar como imagen descriptiva. Voy a tomar esto. Voy a copiarlo. Ahora, en muchos casos, nosotros podemos querer definir como imagen descriptiva una imagen que no hace parte del diseño de Muse. Para eso, entonces, observen lo que vamos a hacer. Dentro de Muse, bajo el menú File, vamos a seleccionar esta opción que se llama Add Files for Upload. Es decir, vamos a agregar archivos para descarga. Seleccionamos la opción. Seleccionamos el archivo. En este caso se llama Agustin-fb.jpg. Observen el tamaño 1200x800. Dentro de la descripción que tenemos en esta página, aquí encontramos también información sobre los tamaños recomendados. Vamos a hacer clic en el botón de Open. Y observen que dentro del panel Assets, aquí tenemos ya nuestro archivo. Y en la parte izquierda del archivo, tenemos una flecha que está apuntando hacia arriba, indicando que ese es un archivo que se cargó mediante esta función. Ok. Ya tenemos nuestro archivo. Entonces, ahora vamos a hacer el proceso de publicación. Pero antes de hacer el proceso de publicación, tenemos que agregar las etiquetas que nosotros acabamos de definir. Entonces, para eso, venimos, hacemos un clic derecho dentro de esta página y vamos a seleccionar la opción Page Properties o Propiedades de la página. Esto también lo podríamos hacer directamente en la página maestra. Observen que aquí tenemos también las propiedades de la página. Y al hacerlo dentro de las páginas maestras, entonces, por herencia, aplicaría a todas las páginas que están basadas en la página maestra. Sin embargo, esta información es mejor definirla en las páginas de manera independiente, porque cada página debería tener una descripción diferente, una imagen representativa diferente, y así sucesivamente. Seleccionamos entonces Page Properties o Propiedades de la página. Y dentro de la pestaña de Metadata, en la última casilla, tenemos una ventana que dice HTML for Head. Aquí vamos a pegar esa información. Hacemos clic en OK. Y ahora sí, bajo el menú File, voy a seleccionar la opción de Publicación. Selecciono. Voy a indicarle que solamente quiero subir los archivos que han sido modificados. Hago clic en el botón de OK. Espero un momento que suba toda esta información. Ya tenemos la página publicada. De hecho, voy a hacer un clic derecho y voy a seleccionar la opción para que me muestre el código. Y dentro del código, observen que ya vamos a poder encontrar esas etiquetas que nosotros adicionamos. Aquí tenemos las etiquetas Open Graph. OK. Como ya tenemos esa información, quiere decir que ya podemos publicar esta URL. Y esa URL va a mostrarme dentro de Facebook la información que nosotros indicamos. Vamos a ver si eso es verdad. Voy a refrescar la información dentro de Facebook, la página. Voy a pegar dentro de esta casilla. Y observen que la información no ha cambiado. La información no ha cambiado porque esta información está en una especie de memoria caché. Entonces tenemos que obligar a Facebook para que actualice esa información. Esto lo vamos a hacer en esta página, Open Graph Object Debugger. Aquí voy a pegar la URL. Y observen que me está mostrando la información que tiene actualmente Facebook. Entonces queremos obligar a Facebook para que reconozca la nueva información. Para eso entonces voy a hacer clic en este botón. Esto básicamente lo que va a hacer es refrescar la información que tiene Facebook sobre esa URL. Y en la parte inferior observen que ya tenemos la información actualizada. Aquí tenemos la imagen que queremos utilizar, el título y la descripción que queremos utilizar cuando compartamos esa URL. Nuevamente entonces voy a venir a Facebook, voy a refrescar. Voy ahora a pegar esa URL. Y en el momento en que pego la URL, observen que Facebook automáticamente me reconoce entonces esa nueva información que yo agregué mediante las etiquetas con el protocolo Open Graph. Aquí tenemos la imagen descriptiva, la imagen que yo indiqué. Aquí tenemos el título y aquí tenemos la descripción. Esta es la forma entonces con la cual nosotros vamos a controlar la información que Facebook va a mostrar cuando queremos compartir un link. Por supuesto, aquí hice el ejemplo dentro de Muse. Pero como ustedes se pudieron dar cuenta, estamos trabajando con unas etiquetas. Entonces, si estamos trabajando con un editor de código, es decir, si estamos manipulando el archivo HTML de forma manual, también vamos a poder utilizar exactamente las mismas etiquetas. Y si estamos trabajando, por ejemplo, con WordPress o con cualquier CMS, pues también lo vamos a poder hacer. De hecho, en WordPress existen unos plugins que permiten realizar ese proceso de forma muy, pero muy sencilla. Esto es todo por ahora. Muchísimas gracias y nos vemos en otro tutorial.